El candidato de la coalición Todos por México a diputado federal por el Distrito 5, Aarón Rivas, destacó que durante 85 días de campaña pacto compromisos con más de 73.000 personas a quienes logró escuchar. El abanderado sostuvo que no ha desaprovechado ningún día para conocer las demandas de la población, que buscará solucionar desde la Cámara de Diputados. Continúen con el programa. En cuanto al empleo, otra demanda constante. Con vecinos de los fraccionamientos Rincón de Lumaya y Villas del Río. En esta nota, Culiacán Elecciones 2018 Aarón Rivas.